10 o de 20, los gogles en 100, pobrebocas de 10 o de 20, ustedes, los gogles en 100, ya no en 90 pues, los gogles en 100, para cuando vayan atrás de la troca no le entre el mosco, ustedes, cubrebocas de 10 o de 20, cubrebocas de 10 o de 20, los gogles en 100, 100 pesos los gogles, 0, 100 pesos los gogles, cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas los gogles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas los gogles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas los gogles en 100 100 pesos los gogles cubrebocas en 10 cubrebocas en 10 o 20 los gogles en 100 ¿quién dijo yo? cubrebocas en 10 o en 20 cubrebocas en 10 o en 20 los gogles en 100 gracias señor a ustedes estos son de a 10 miren y estos de acá son de 20 puro verde trae? si ya no queda puro verde a ver donde veis ¿cuántas salidas? ¿cuántas salidas? ¿cuántas salidas? ¿negros o 20 miren? ah negro también ¿no más traen esto? ¿de este estilo no? si ¿de mujer? ¿cuántas salidas? ¿cuántas salidas? ¿cuántas salidas? faltan 10 son de 20 son de 10 un día y un día gracias señor gracias a ustedes cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas los gogles en 100 el cubrebocas de 10 o de 20 los gogles en 100 ¿cubrebocas de 10 o de 20? ¿cubrebocas de 10 o de 20? los gogles en 100 los gogles en 100 Los dobles en 100 ¿Me das una pastilla de Loratadina? ¿Es para la alergia? Sí, la tengo No, la Loratadina no la tengo Nomás tengo la Avapena ¿Pero es para la alergia? Sí ¿Cuánto vale? A 6 o a 7 ¿Cuánto vale? Ahí está en la cajita arriba De Avapena Sí, dímela ¿Dónde te vas? Dato ¿Tiene el cerro? Adentro en la mochila yo creo A ver si quieres traigo cambio Mejor Ahí voy ¿Medio dentro? No, te di 10 Espera, te creí que te dio un día No, no, no No, no No, no No, no No Gracias Sí Me cerraste Sí Traje ya de a 20 Mira Ayer se los di a 10 Porque quería comprar la medicina Pero normalmente eso los doy en 20 Esto los doy en 10 No le quieres comprar a uno Ya agarro otro ¿Quieres otro? Ya compré otro No, las carretas que estaba vendiendo ¿Ya se las viste? Alguien me compró y se las dio el estacionamiento Cada una en 50 Buenos días Buenos días ¿Buenos días? ¿Buenos días? Sí Tomarme una pastilla ¿La puso a vender ahí o qué? No, no Yo la estaba dando en 10 ¿Qué? Y alguien yo creo de las que me compraron Ya se iba en el carro Y se la vendieron a cada uno en 50 En 50 Hasta compraron un 10 Y le ganaron 40 Cada una Sí, porque ayer me dieron Ah, pues esa Yo no son de las que venden Pero yo no se la vendí Otra me comí un lonche Y me pegó una alergia ¿Alergia? Sí Se salen puros cronitos en la cabeza Y un comenzón Ayer compré el mismo lonche No me pasó nada Lo compré ahí en Plaza Las Torres Sí, lo compré ahí Me lo comí acá ¿Qué tronó? Gracias, doctor Gracias Gracias, eh A ver A ver Cubrebocas de 10 o de 20 A ver Cubrebocas de 10 o de 20 10 o de 20 El cubrebocas Cubrebocas de 10 o de 20 A 10 o 20 el cubrebocas Cubrebocas de 10 o de 20 Cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas Los gogles en 100 Cubrebocas de 10 o de 20 Cubrebocas de 10 o de 20 Los gogles en 100 Cubrebocas de 10 o de 20 10 o de 20 10 o de 20 el cubrebocas Cubrebocas de 10 o de 20 A 10 o 20 el cubrebocas Lavable el cubrebocas A 10 o de 20 el cubrebocas A 10 o de 20 el cubrebocas Gogles en 100 A 10 o de 20 el cubrebocas cubrebocas de 10 o de 20 cobles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 gracias los gobles en 100 muchas veces cubrebocas de 10 o de 20 llegó el cubrebocas de 10 o de 20 los gobles en 100 los gobles para cuando vaya atrás de la troca no le entra el mosco cubrebocas de 10 o de 20 cobles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 gobles en 100 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los gogles en 100. ¿Cubrebocas de 10 o de 20 los gogles en 100? ¿Cubrebocas de 10 o de 20 los gogles en 100? ¿Qué? 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 Los gogles en 100 ¿Tienes de mica? No, mi hija, traigo de este para dame, mira, nosotros los hacemos de otro estilo Ah, no, de mica es lo que te gusta Tengo de este, mira, lo daba en 20 Tiene carete y cubrebocas, lo doy en 10 Tiene nada Cubrebocas de 10 o de 20 Gogles en 100 Los 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 gogles en 100 Cubrebocas de 10 o de 20 Cubrebocas de 10 o de 20 Cubrebocas de 10 o de 20 Los gogles en 100 Les me en 90 por los gogles Cubrebocas de 10 o de 20 El cubrebocas de 10 o de 20 Así en los gogles Cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas ¿No tiene mangas? Mangas no, señora, mire, pero qué bonito cubrebocas, mire ¿Manda? Ahora lo trae No, 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 no Así empezó los gogles, así en los gogles. Así empezó los gogles, denme 90 y son suyos. Sobrebocas de 10 o de 20. Sobrebocas de 10 o de 20. Sobrebocas de 10 o de 20. Sobrebocas de 100, denme 90 y son suyos. Sobrebocas de 10 o de 20. Sobrebocas de 100. 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 2. 1. 2. 2. 2. 5. 6. 11. 12. 12. 25. 25. 22. 22. y me dijo que... me dijo que iba a irse directo a Puente Grande porque el mamá iba a entrar a la venta y eso es lo que se dice cubrebocas de 10 o de 20 a 10 o 20 el cubrebocas los gogles el 100 denme 90 y son suyos el avión directo a la Florida cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 ahí va, ahí va cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles el 100 denme 90 por los gogles y son suyos cubrebocas de 10 o de 20 cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas cubrebocas de 10 o de 20 cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas los gogles el 100 denme 90 y son suyos homo ro Coco rop 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 ¡Salo! ¿Cubre bocas de 10 o de 20? Gracias ¡Gracias! ¿Cubre bocas de 10 o de 20? ¿Los gogles en 100? ¿Así en los gogles? ¿Para cuando corten cebolla? ¿No les arde a los ojos? ¿Cubre bocas de 10 o de 20? ¿Los gogles en 100? ¿Cubre bocas de 10 o de 20? ¿No se arriesgue? ¿Entra una zona de contacto? ¿Cubre bocas de 10 o de 20? 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 10 o de 20 De nada Cubrebocas de 10 o de 20 Los gobles en 100 Los goles Los goles Cubrebocas de 10 o de 20 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 Los gobles en 100 Cubrebocas de 10 o de 20 cubrebocas de 10 o de 20 10 o 20 el cubrebocas cubrebocas de 10 o de 20 los gobles en 100 para cuando vaya atrás de la troca los gobles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gobles en 100 los gobles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gobles para que corte cebolla los gobles para que corte cebolla compre los gobles para que corte cebolla los gobles para que corte cebolla y no le arda compre los gobles para que corte cebolla cubrebocas de 10 o de 20 los gobles en 100 comprese los gobles en 100 los gobles en 100 oficial ¿síen los gobles? cubrebocas en 10 y a 10 y de a 20 el cubrebocas cubrebocas de 10 o de 20 cubrebocas de 10 cubrebocas de 10 o de 20 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 los gogles en 100 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles en 100 es de 90 y son suyos los gogles dos bonitos colores cubrebocas en 10 los gogles en 100 cubrebocas en 10 y en 20 cubrebocas en 10 cubrebocas de 10 o de 20 los gogles en 100 cubrebocas en 100 cubrebocas en 10 pag font minis no ¡Gracias! 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 ¿Los gogles de 10 o de 20? Los cubrebocas de 10 o de 20 Los bogles en 100 Los cubrebocas de 10 o de 20 Los cubrebocas de 10 Los cubrebocas de 10 Los cubrebocas de 10